Y a los predicadores famosos se los llevaban a su casa Pero un día vino uno que no era conocido Y dijo el pastor, te lo llevas a casa hermano Dice, no, este no, este no es famoso Pero el gallo era hospedador de todos, de Pablo y de toda la iglesia Pero lo que más me llama la atención, que sé que os voy a hacer bien Es que el gallo era hospedador de los forasteros más que de los conocidos Que eso es difícil, ¿eh? Pero les voy a contar un detalle Un testimonio, porque para mí es un testimonio Si fuera una hazaña de mi padre No la contaría, porque no está bien que yo alabe a mi padre Pero como lo que voy a contar es una hazaña de gitanos Que no lo ha hecho mi padre, que lo han hecho muchos de ustedes Y más los viejos, porque los jóvenes ahora dejamos mucho gracia Porque eran mejor los viejos de antes Y los que quedan mejor que nosotros Para detalles, a los detalles serán mejor Nosotros ahora somos más pasotas Yo tenía nueve años o diez Estoy en la presencia de Dios, ¿eh? Nunca le he contado aquí Es noche buena, hace mucho frío Toda mi vida me acordaré Estoy en la presencia de Dios Y mi padre testigo Y mi madre En noche buena está mi padre con toda la familia Están bebiendo Mi padre es inconverso en aquellas Yo tenía ocho o nueve años Han acabado de beber con la familia Venga, pero vamos para casa Y me acuerdo que mi padre Voy con la mano de mi padre Y pasamos por el Por el parque Fleming El Fleming, Carmina Según pasamos por allí Mi padre hace así Digo, ¿qué pasa, padre? Dice, son gitanos, hijo Son gitanos los que están ahí Y vemos a un montón de hombres Con pañuelos negros Y mujeres de luto Que se están comiendo un poco Mi padre dice Son gitanos, pero no los conozco, hijo Digo, papá, pues si no los conoces Déjalo, vámonos Que tengo hambre Y nos vamos por la cena Pero a mitad cena Mi padre se vuelve Digo, ¿qué pasa, papá? No puedo, hijo Y me pasa Si me voy, entonces me oye Hemos ido allí Yo testigo, me acuerdo como ahora Buenas noches, oiga ¿De dónde son? Somos de fuera Somos de Zaragoza Ah, son de Zaragoza Vale, vale ¿Y qué hacen aquí? Estamos aquí por la operación De un punto mío Que han operado en el hospital de Cruces Porque no había solución Y están aquí comiendo su boca Dicen los gitanos Sí, estamos en esa pensión Y es verdad que había una pensión Enfrente del Parque Fleming Y no nos deja la señora comer el bocadillo Nada más que comamos Nos vamos para casa, oiga Y dice mi padre Ustedes se vienen conmigo para casa Dice el gitano viejo No, y más gracias Son días muy señalados No podemos ir a casa de nadie Y mire cómo estamos Y dice mi padre Oiga, soy gitano Sé respetar un luto Y sé estar sereno Cuando veo un pañuelo Así que vengan a mi casa Comen algo Y luego se van Por favor Pero oiga Que ustedes vienen Por favor Yo no les conozco Pero soy gitano Yo me emociono Hemos ido a casa Hemos tocado el timbre Ha salido mi madre Cuando mi madre ha visto A un montón de hombres Con pañuelos negros y luto Y a unas mujeres Con pañuelos y luto Mi madre se ha quedado helada Pasen, pasen, pasen Cuando los ha llevado mi padre A la sala Que vivíamos en el cuarto piso O Si, en el cuarto piso De Zabala Mi padre se ha ido Para la cocina ¿A dónde mi madre? Yo he ido Detrás de mi padre Dice mi madre ¿Quién son? Son familia Emilio Dice no Ah, no son familia Son conocidos No No sé quién son Ah, que no son familia Ni les conoces Si no estáis aquí En Nochebuena Y les pongo ahora mismo Langostinos y Cordero A gente de luto Ha vuelto loco Y dice mi padre Toda mi vida la acordaré Julieta No me des la noche Mi abuelo Decía a mí Mi padre Mi padrecico decía Julieta Que cuando viéramos A un gitano Sin saber de dónde fuere Si necesitaba ayuda Que se la váramos Y no hubiera No hubiera dormido Ni cenado a gusto Si no traigo a esta gente A mi casa Aunque no los conozco Son gitanos Y quiero hacerles bien Te callas Pones una sopa Una patata Y saca una Coca-Cola Y ya está Les ha dado de cenar Y a Manuel Les hemos dado de cenar No ha pasado nada Ostras que no ha pasado nada Se han comido la cena Muchas gracias Adiós Y ya está Pero voy a lo que voy Han pasado Yo tengo ocho o nueve años Yo tengo ahora Veinticinco años O veintisiete Me llaman por teléfono Y quien me va a invitar El pastor de una iglesia De Zaragoza Oye la iglesia de San José Yo no sé nada No sabemos nada De esa familia Ni sé de dónde son Tenía yo en un ocho años Me pongo a predicar El pastor me da la bienvenida Como hermano de Bilbao Me bajo y ya está Pero vienen unos gitanos Unos gitanos Uno el mayor Con un montón de gente Y me dice Hijo ¿Eres de Bilbao o no? Te ha dicho el pastor Digo Si oiga ¿De qué familia eres hijo? Digo Ay padre Digo Ahora ¿Cómo hago yo? Si mi padre me ha dicho Nunca digas De qué familia eres Porque igual pillas Con algún contrario hijo Tú no digas De qué familia eres Digo Mire tío Yo soy Yo soy su hermano en Cristo Soy de la familia en la fe Y me dice el gitano Me dice el gitano Que no sé si es para allá Me dice No hijo No tengas miedo Que no te pregunto por nada Te pregunto hijo Porque Hace muchos años en Bilbao Hubo un gitano Que nos hizo mucho bien Se lo he dicho a mis hijos siempre Porque nuestro pueblo Para la venganza Somos muy vengativos Pero para los detalles Y los favores Somos muy agradecidos Digo Digo Dígame 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 Conoces a un gitano Que le llaman el Emilio Yo tengo miedo todavía Digo el Emilio Y no mentir Digo hay muchos Emilios En Bilbao Que Emilio Que Emilio Dice uno que no es muy alto Un gitano fuerte Pero no muy alto Mucha cabeza Y digo Dígame usted Yo ya sabía que era mi padre Tito Digo Dígame usted Dígame Es que se portó muy bien Estábamos Sin agradecérselo a ese gitano Nunca volví a haber llevado Ojalá ese gitano vendría para aquí Para pagarle con la misma moneda Porque ese gitano Nos llevó a su casa Estábamos de luto Estábamos muy mal Y nos llevó a su casa A cenar Yo ya me emociono Digo oiga Dice Iba un niño con él Digo mire oiga Ese niño Era yo El gitano sale llorando Digo Y ese gitano el Emilio Es mi papa Es mi padre Es mi padre Ahora si lo digo Es mi padre Y me dice el gitano llorando Ya no me mira a mi Me abraza Y sale llorando hermano Si le dice al pastor Pastor El hermano Eri Ya no se va para mi Mañana Se queda aquí dos días Con los ojos Me lo llevo a casa Quiero darle la cenar Quiero darle todo lo que pueda Me han llevado a casa Me han dado Dos pares de zapatos Me han regalado camisas Me han pedido billetes Entonces hermano Serán los billetes De mi peseta Un montón de billetes Y le digo Oiga No me de Que no pasa nada Oiga ¿Por qué? Dice No Que no es por ti hijo Si yo a ti Ni me acuerdo de ti Esto es la cosecha Esto está Esto es la cosecha De la siembra De tu padre Y decir Esto es la siembra La cosecha De la siembra De tu padre Lo hago contigo Para que se lo digas A tu padre Que le estoy muy agradecido Que lo que sembró Lo va a recoger Su hijo Amén Quiero decir No te canse No te canses De hacer el bien No te canses De hacer el bien Que a su tiempo Los cabrones se caducan De la cama De la cama De la cama Eso debo Que se abruta Pero la obra Que tú hagas Tu Dios Concibe No te canses De la cama Que sea japonés Que sea quien tú quieres Haz bien Sin pilar a quien Y te diga una frase Que le sigue mi abuelita Que está en el cielo Hijos Hay un Dios en el cielo Que no se queda Colgado de nadie Dios paga Dios paga Dios paga Dios paga Dios paga Y nada más Que Dios Nos da Que te canses ¡Ajáidos la zobaczyo! Sí Un amor Sí No te canses ¡Ajáidos la esperanza! Ahora siguen peli Deciden ¡Siguen peli Yes Would you like My eye Good I've home Now Cloudy endlich classified I'd like ¡Gracias! 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 Pero una semilla para compartir Ahora cuéntanos le van a consumar Voy a ver Palabra tu nombre Gracias 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 ¿Cuántos contestan? Nadie está obligado ¿Cuántos viven enamorados por su Dios? Díganme ¡Amén!